Y así recuerdo de compadre Jai del Palacio y un cariñito a Isa y a Yul en Montería Increíble, una mirada, una sonrisa y eras mía, y eras la dueña de todas mis alegrías Fue tan impresionante, fue cosa de un instante, sentir la cosquillita, la vainita que lo sientes Algo raro está pasando, dije yo Como el sol y la luna, el gris en tantos años, hoy siento que me gusta, que me encanta, me fascina, que me estoy enamorando de vos ¡Te quiero a ti!